Bueno, hicimos un cartel, porque la idea de hace bastante tiempo es que él quería cantar en la tele, como dice él. Y hicimos un cartel que decía, quiero cantar 11.000 contigo, Benja, tres años. Y bueno, él lo tuvo todo el tiempo, no había forma de hacerle entender que tenía que esperar. Se fue por abajo de la parte, entró la parte del VIP y se fue adelante. La gente muy amable lo hacía pasar y lo ayudaba. Y le dijo que lo iba a dejar subir, para que cantara. Bueno, a ver, Benja, contame, ¿cómo fue? ¿Subiste y cantaste con Abel Pintos? Sí, así continuó la oliera. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ay, qué bonito. ¿Eso cantaste con Abel Pintos? ¿Y qué hiciste? ¿Le diste un beso? ¿Lo abrazaste? ¿Qué te dijo él? Él que le ha de humedón. ¿Que le des un beso? ¿Y vos hace mucho tiempo que escuchás a Abel Pintos? ¿Te gusta cómo canta? Sí. Sí, siempre. ¿Lo escuchamos en la tele? Lo escuchamos en la tele. O sea que te gustó subir al escenario. Y mi diente de la tele y vi a Abel Pintos y él canté con él. Cantaste con Abel Pintos. ¿Y ahora te gustaría cantar cuando vos seas grande? ¿Te gustaría estar arriba de un escenario, cantar para la gente? ¿Sí? Sí. Sí. Con una guitarra también, ¿qué decís vos? Sí. Como Abel. ¿Cómo hace la guitarra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se toca la guitarra? ¿Cómo la tocás? ¿Así? Así. Tengo maca. Bueno, ahora te límite. Contame algo más, contame algo más de lo que hiciste en ese día. Estabas con muchas ganas, estabas con muchas ganas de estar ahí, ¿no? Sí, con el cantel. ¿Y te vio? ¿Y toda la gente te aplaudió cuando cantaste? Y también tengo una cumbu a llorar en mi casa. Que vea Abel Pintos. Sí, y mi mamá me recalcó un huevo de Abel Pintos. Ah, qué hermoso. ¿Y me mostrás la remera que tenías? Mirá. A ver. Ay, qué divina. ¿Y se la mostraste a Abel? Sí. La tenía puesta, decíle. Sí. La tenía puesta. Ay, qué lindo. Bueno, te felicito. Ojalá que puedas seguir cantando toda la vida si es lo que te gusta. Te felicito. Gracias. Mirá, las luces están pagadas. Gracias, decíle. Gracias.